hola a todos bienvenidos a ideas hazlo tú mismo el día de hoy no les traigo un proyecto específico de tejido sino que les quiero mostrar mi colección de lanas del verano hay algo que a mí me fascina del cambio de estación en los países con estación o del cambio de colección y es que los precios bajan y generalmente es facilísimo encontrar unos descuentos súper chéveres en lanas muy bonitas que me encanta comprar y bueno luego me imagino algo para hacer entonces no tengo que saber qué voy a hacer simplemente compro porque están en descuento y me encantan y eso es lo que voy a hacer el día de hoy mostrarles las lanas que compré que tengo muchas y la primera es esta multicolor glitz es una lana súper bonita es invernal por supuesto tiene poliéster tiene lana y poliacrílico entonces es abrigada nada para el invierno son 50 gramos 90 metros no es mucho y es para un ganchillo número 7 aquí está miren que es en este color gris súper bonito que tiene brillante además como este plateado brillante muy lindo tiene diferentes colores no solamente gris pero también tiene crema compré tres madejas y con esas tres madejas voy a ingeniarme algo para hacer miren que se ve muy bonito y toda la madeja tiene ese hilo como brillante de color plateado muy 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 bonito me encanta hay diferentes colores por supuesto yo compré el gris la versión como de gris y de crema y como les dije tengo mis tres madejas esa es la primera lana que compré aquí tengo también otra lana que compré y esta lana me encanta la he utilizado varias veces multicolor miren aquí está es súper chévere me fascina esa lana y me encanta haberla encontrado en descuento porque otra vez compré tres madejas miren qué bonita es tiene diferentes colores el color va cambiando y todo el tiempo la parte negra va ahí entonces es como entorchado y tiene todo el tiempo en negro y estos dos colores son exactamente el mismo ustedes no se lo imaginarían pero si abrimos aquí en la mitad miren que aquí está el color con el que empieza esta madeja entonces pueden imaginarse que hay montones de colores en la madeja es súper bonito es súper chévere la composición es igual a la anterior entonces no se las voy a mostrar son lanas para el invierno y más bien vamos con la siguiente so cool so soft cotton 100 gramos 100 metros algodón dirían ustedes algodón hey es algodón pues para que vean aquí este este es gruesa bastante gruesa y esto de aquí que es chanqui chanqui quiere decir que se le pone a las lanas gruesas nombra así las lanas gruesas y es algodón grueso eso es increíble porque las lanas de algodón los hilos de algodón son generalmente para ganchillo número 3 número 3.5 2.5 pues éste es para ganchillo número 7 y tiene 100 gramos la madeja entonces me pareció súper chévere yo no lo podía creer y tenía que comprarla esto esto fue como un gran hallazgo entonces por eso compré la madeja de lana tiene solamente algodón aquí están solamente algodón so cool por supuesto por eso se llama porque definitivamente no va a ser una lana abrigada va a ser una lana bastante refrescante y muy ligera miren aquí está y en ese color morado tan bonito violeta súper súper fuerte súper bonito y además como con un helito entorchadito alrededor súper bonito bueno esta lana me encantó la vi y definitivamente dije tengo que comprarla tengo que comprarla para ganchillo número 7 no puedo creerlo lana algodón solamente y para ganchillo número 7 increíble eso no pasa muy frecuentemente y por esa razón definitivamente compré esta madeja de lana ahora tengo esta manera que se parece mucho dirían ustedes son lo mismo pero no no son lo mismo por supuesto que no son lo mismo esta es mucho más gruesa y esta es para el invierno esta lana es creative glow worm de rico design como las otras y la conseguí con un súper descuento 4.65 y eso es súper barato comparado con el precio original y me parece me encantó no sé me fascina esta la utilizado antes la he utilizado antes y es muy chévere tener con esta lana y además me pareció me impresionó la similaridad entre las dos manejas de lana esta tiene 100 gramos 110 metros y aquí les voy a traer la otra de color violeta esta la compré porque estaba en descuento y me encanta y vamos a comparar ahora las dos miren que de lejos se parecen muchísimo el color es casi exacto si les muestro un poco más de cerca esta es un poco más gruesa pero cuando estiramos pues se vuelve un poco más delgada y la otra que es de algodón pues se ve siempre es bastante gruesa pero las dos tienen como la misma estructura una es de 110 metros la otra es de 100 metros y son las dos de 100 gramos súper chévere muy parecidas y bueno vamos con otra lana que compré esta de aquí me encanta mega color es súper bonita rico design también empieza con la parte o más bien por fuera la parte roja por dentro la parte blanca poliacrílico y lana entonces es calientita para 6 o 7 para ganchillo 6 o 7 y miren que aquí tiene estos dos colores pero hay en bastantes colores bastantes combinaciones de color esta es un poco más costosa pero también estaba en descuento y por eso la compré me encanta en todos los colores que tienen todos los tonos que tiene muy 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 bonita está por supuesto tiene un poquito más de largo son 250 metros entonces esta nos alcanza para más y bueno les muestro esta cosita que me encontré aquí súper chévere es este hilo que no tengo ni idea es de 25 metros solamente miren miren aquí está aquí está súper chévere estoy segura que este no es para tejer con ganchillo o con dos agujas porque imagínense ustedes tejer semejante cosa tan gruesa con un ganchillo o con dos agujas bueno pues es difícil este es más para decoración estoy segura que es para decoración por ejemplo para colgar las luces de navidad para hacer adornos para hacer llaveros bueno para algo súper bonito me puedo imaginar algo muy muy lindo todavía no sé qué pero me puedo imaginar algo muy lindo y van a ver que por ahí en los siguientes videitos les voy a estar mostrando este hilo esta cosa gruesa y sima que seguro 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 no voy a tejer con dos agujas o con ganchillo como les mostré al principio son solamente 25 metros y no es tan barata por supuesto pero tenía que comprarme la me la compré aquí en este color como como mora en leche es ese color yo lo escribo de esa manera es el color de algunas de las rosas y bueno ahí está ahí está para que yo la utilice para hacer algo bien bonito que les mostraré luego y bueno esas son todas las lanas que compré vamos a probarla so cool so soft aquí tengo mi ganchillo número 6 y voy a tener un par de cadenetas miren que se siente muy suavecita en la lana voy a tener unas cuantas cadenetas queda súper bien se deja tejer con mucha mucha facilidad dejo mis cadenetas y me voy a devolver con medios puntos altos vamos a ver para que me quede una vez una estructura para ver cómo se ve ahí está mi medio punto alto y miren cómo se forma la estructura se forma súper bonita y es una lana muy muy chévere mi opinión es muy positiva se ve muy bonito además el color me encantó el color me tiene enamorada y bueno muy fácil de tejer y ya colorín colorado este cuento se ha acabado esas fueron todas las lanas que compré esas eran las ganas que quería mostrarles luego van a verme en mis vídeos tejiendo con esas lanas y por supuesto espero que les haya gustado el vídeo no se les vaya a olvidar el me gusta y nos vemos en la próxima chao